El Sindicato de Médicos, Enfermeras, Trabajadores y Administrativos de los Servicios de Salud Así abreviadamente, estamos en esta protesta por el despido de más de 350 compañeros médicos, enfermeras que estaban contratados bajo el régimen de eventuales y de contratos Ahí mismo estamos exigiendo la definitividad laboral de estos compañeros, básicamente ¿Cuál fue el motivo por el cual los hayan separado de sus cargos? Pues aducen motivos presupuestales, más que nada Esa es la situación Ahora sí que en lugar de apoyarlos, que es con lo de la pandemia, los recortan Así es, sí, en lugar de que estén contratando más médicos para atender a la población Ahora los están cesando, no les quieren dar de nuevo el contrato Nosotros pensamos que están haciendo este recorte para ellos meter a su gente ¿Acoso laboral? Pues acoso laboral, pues toda la serie de irregularidades que conllevan esta situación Te agradezco mucho, me regreso, ¿me repites tu nombre por favor? Somos del Sindicato de Médicos de la Secretaría de Salud Gracias, señor Márquez El secretario general es Pablo Figueroa Martínez Gracias, señor Márquez